En el oeste de Estados Unidos, a varias millas de la ciudad de Los Ángeles, puedes encontrar una serie de pueblos fantasmas a lo largo de la ruta 66. Posiblemente es la carretera más antigua, más famosa y una de las que más misterios recuerda de todos los Estados Unidos. Hoy particularmente vamos a estar visitando el pueblo de Calico, un pueblo perdido en el tiempo, abandonado a principios del siglo XX y vamos a estar también conociendo su historia oficial y la extra oficial. Sí, la que cuenta mitos fantasmales y las causas no contadas en libros por las cuales este pueblo fue abandonado. Así que no te vayas que ya volvemos. Quiero aclarar antes de empezar que los relatos contados en este vídeo no parten de mi imaginación y mucho menos de mi opinión personal, sino de una ardua investigación hecha en aras de buscar todas las aristas que rodean el misterio de este pueblo. El pueblo se encuentra en las montañas del desierto de Mojave en California y fue fundado en 1881 como una ciudad minera de plata. Todo empezó en ese mismo año cuando cuatro exploradores descubrieron plata en las montañas se abrieron una mina llamada el rey de la plata, que de hecho fue la mina con mayor producción en California a mediados de la década de 1880. Esto provocó un despunte increíble para la zona convirtiendo el área en un creciente pueblo minero. En su apogeo de producción de plata entre 1883 y 1885 Calico llegó a tener más de 500 minas y una población aproximada de 1200 habitantes. Sin embargo no todo fue felicidad para Calico, pues en 1890 se aprobó una ley federal que provocó la caída del valor de la plata y con ello que la ciudad fuera completamente abandonada. Para empezar el pueblo está ubicado en la ruta 66 de California que aunque no rompe el récord de lo paranormal como lo hace la carretera 666, que por cierto se lo voy a estar trayendo en otro vídeo, es una carretera que a través de los años ha estado repleta de sucesos paranormales. Pero bueno adentrándonos en lo que es el pueblo como tal hace muchos años ha extendido una serie de rumores sobre espíritus en la zona cercada a Put Hill, es decir la parte del cementerio donde los lujareños y los hombres con mala reputación fueron enterrados durante el apogeo de este pueblo. Dicen, dicen, dicen que si das una vuelta por el cementerio puedes oír algunos susurros sobre minas de platas ocultas y ver algunos espíritus indagando por la zona, pero bueno les cuento que yo di varias vueltas y no oí absolutamente nada. Eso sí, también dicen que la mejor hora para ver este tipo de cosas es el anochecer y yo a esa hora les juro que no voy a pasar por aquí ni de juego, no sé si ustedes lo querrán hacer. Ahora, uno de los espíritus más vistos hasta el día de hoy es el de Lucy Belkin Lane, una mujer que pasó casi 70 años de su vida en este pueblo. Cuentan que cuando tenía 18 años se casó con George Robert Lane y los dos abrieron una tienda general que proporcionaba no sólo provisiones a la población minera sino también telas, clavos y ferreterías. Aunque Lucy murió aproximadamente hace 40 años, evidentemente según cuentan le gusta mucho la ciudad natal, ya que dicen que con frecuencia la ven por acá vestida con un traje negro provocando un poquito de pánico entre los visitantes. Esta no es la única historia paranormal que se ha reportado por acá. De hecho, hay muchas más que hacen parecer al pueblo como un lugar que no brinda excavatoria para sus antiguos habitantes. Pues cada zona tiene decenas de anécdotas como esta, pero uno de los mitos más generalizados es que los habitantes huyeron de la ciudad no sólo por la caída de la plata, sino también envueltos en pánicos debido a repetidas apariciones paranormales de antiguos ajusticiamientos que espantaban a los pobladores de la época. En fin, real o no, lo que se cuenta es que Calico ha tenido una existencia de una existencia bien bien turbulenta, pues ha pasado por desgracias tales como el incendio del otoño de 1883, enfermedades masivas, asesinatos y por supuesto el abandono total al que fue sometida a principios del siglo XX. Calico. 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 Me gustaría mucho que me dejaras tu opinión sobre este pueblo O si conoces a otros pueblos cercanos a la Ruta 66 Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias por haber estado aquí conmigo Yo soy un aje por el mundo Bye bye